Y tú, que te creías el rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías O imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y que te humilles Antes de gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Y a ti te ha volteado La vida es la vida Amada Y a ti te ha volteado Y a ti te ha volteado Amada Corazón, me alegro que ahora suframos Que llores y que te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a posto No vuelvas a posto No vuelvas a posto No vuelvas a posto